Un pintor debe comenzar cada lienzo con un baño de negro porque todas las cosas en la naturaleza son oscuras excepto cuando están expuestas por la luz Hola a todos, somos Arzu y Guille por el Mundo y hoy los llevaremos a conocer el famoso callejón de grafitis de Melbourne, Hossier Lane Hossier Lane está ubicado en el centro de Melbourne y se ha transformado en un importante destino turístico de arte callejero y grafitis Su historia se remonta a la década de los 90 cuando algunos artistas callejeros de Melbourne fueron destacados en Nueva York Con ello, el arte callejero y los grafitis comenzaron a tomar fuerza en distintas zonas de la ciudad y por supuesto, también en Hossier Lane Si bien el desarrollo del arte callejero en Hossier Lane fue orgánico la intervención de City Light en 1998 terminó de definir Hossier Lane como uno de los puntos icónicos del arte callejero Las City Lights eran exposiciones que redefinían las galerías de arte tradicionales transformando los muros de distintas calles icónicas en salas de exposición con obras llenas de luz Así, muchos artistas encontraron un espacio destacado para dar a conocer su trabajo en Hossier Lane llevando el callejón a un mayor nivel donde el cambio y el dinamismo se transformaron en la norma Constantemente, las obras están siendo modificadas y o reemplazadas por otras nuevas lo que es considerado como parte de la naturaleza efímera del arte callejero y por ende, parte del proceso creativo Por eso, tener dos visitas iguales es casi imposible El gobierno local ha declarado que la ciudad de Melbourne reconoce la importancia del arte callejero para contribuir a la cultura urbana y vibrante por lo que se ha comprometido a proporcionar espacios públicos seguros y acogedores para la comunidad creativa en general pero con un enfoque claro en prevenir y eliminar rápidamente el graffiti y el arte callejero ilegal Para lograrlo, el gobierno ha definido límites claros Edificios gubernamentales y de patrimonio no están permitidos y edificios privados solo con autorización escrita de sus dueños Como las normas y leyes no son suficientes por sí mismas también cuenta con programas de prevención que incluyen acciones como planificar la construcción y minimizar grandes muros en blanco la inclusión de jardines y paisajismo la creación de espacios habilitados para el arte, entre otros En el 2020, 10 hombres encapuchados borraron todo el contenido de las paredes de Hosser Lane lo que se consideró como un acto de vandalismo Aún no se sabe con certeza si fue una protesta a la comercialización del arte callejero en Hosser Lane o una forma de expresión de arte Aún así, rápidamente los muros se llenaron de arte para devolver la vida al callejón ¡Gracias! ¡Gracias! Este icónico lugar está en el corazón de Melbourne a solo unos pasos de Federation Square y de acceso peatonal desde la estación de tren de Flinders Street o desde el tranvía en la parada del mismo nombre Debido a que es un callejón completamente abierto a la comunidad puede ser visitado 24-7 de forma totalmente gratuita Si quieres evitar multitudes te recomendamos visitarlo durante las mañanas de los días laborales Melbourne es considerada como la ciudad del arte, la cultura y el deporte por lo que también es posible hacer tours por la ciudad dedicados especialmente al arte callejero La caja de descripción te dejamos un tour autoguiado por los puntos más importantes y otro de pago si prefieres ir acompañado de un guía ¡Gracias! El chonozón ¡Suscríbete al canal! Si como nosotros decides ir durante la mañana, te recomendamos sumar una caminata por la Catedral St. Paul, ubicada a unos pasos de Hosserling. Te llevará al café de especialidad Chapter House Coffee, un lugar que no encontrarás en las recomendaciones tradicionales de Melbourne, pero que creemos que no te puedes perder. ¡Suscríbete al canal! ¿Conoces alguna otra cafetería que deberíamos sumar a la lista? Si llegaste hasta aquí, entonces tendrás la premisa que este es el último video de Australia. Sydney y Melbourne se robaron nuestro corazón, pero estamos felices de seguir. ¡Un abrazo y nos vemos en nuestro próximo destino! ¡Indonesia! Recuerda dar like y compartir si te ha gustado y suscribirte si aún no lo has hecho. Ayúdanos a cumplir nuestra primera meta de 1000 suscriptores, para que muchos más puedan acompañarnos en esta increíble aventura. ¡Suscríbete al canal!